Buen día a todos mis compañeros, amigos. En el día de hoy estamos convocando a todos los medios de comunicación, a los dueños de medios, a todos los actores del sector justicia, a los abogados, a la Federación de Untes Vecinos que también se ha sumado a este reclamo, a la sociedad en sentido general. En el día de hoy vamos a llevar a cabo una vigilia frente a la gobernación en reclamo del aumento salarial de los agentes de la Policía Nacional. Y por eso estamos convocando a toda la población en sentido general, ya que en el día de ayer se dio una actividad muy importante en Santo Domingo de las esposas, amigas y policías pensionadas, al cual también nosotros le invitamos a que participen en el día de hoy. Hermanos, ¿cuentan con algunos miembros o alguna esposa de algunos miembros de aquí de la provincia? Sí, estarán participando. De hecho, hemos invitado a miembros retirados que quieren participar y tener alguna palabra de motivación en esta actividad, una actividad pacífica, una actividad organizada, donde todos los sectores que queremos un servicio calificado, una vigilancia permanente de la ciudadanía, porque estamos reclamando no solamente el aumento per se, estamos reclamando mayor vigilancia de la Policía Nacional y por eso lo estamos acompañando. ¿Para qué? Porque quienes sufren la precariedad del salario de la policía son las familias de los policías, sus esposas, sus hijos, sus familiares, sus madres. Entonces yo creo que nosotros debemos ser solidarios con esa parte. Estamos representando en esta a la mujer porque es la que sufre, porque es la ama de casa, la esposa del policía. Pero estamos reclamando también aumento salarial por los hijos de los policías, son los que sufren la precariedad de hambre, desnudez, falta de educación porque no tienen las condiciones para ir a la escuela. Por eso nosotros estamos reclamando el aumento salarial de la policía. Hoy a las 4 de la tarde. Hoy a las 4 de la tarde estamos convocando frente a la gobernación de este municipio de Higüey, la gobernación provincial, donde allí desde las 4 estaremos esperando toda la persona que quiera sumarse a esta vigilia pacífica organizada en reclamo del aumento salarial y consigo en reclamo del aumento salarial general de todos los actores del país. Pero no se hizo una reforma policial, Polanco. ¿Qué ha pasado con eso? Mira, esa reforma policial ha generado muchos problemas. Muchos problemas primero porque no le han dado la información necesaria al policía porque se ha hablado de un aumento con un protocolo, o sea que va a ser selectivo el aumento salarial y eso ha generado gran confusión de parte de los miembros de la Policía Nacional. Pero este reclamo de aumento salarial no es porque estamos de acuerdo con actitudes que comete la policía. Nosotros entendemos que el reclamo es para que beneficie a la familia de los policías, a las esposas, a los hijos, a sus familiares, porque entendemos que el policía, no todo porque dentro de la policía hay policías honestos y hay policías que cometen actos delincuentes. Entonces nosotros entendemos que asumiendo este comportamiento tenemos mayor obligación de exigirle a la policía mayor transparencia, mayor comportamiento y respeto a los derechos humanos.